Hola, ¿qué tal? Buen día, o tarde, o noche, o cuando estén ustedes escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, y pues una emisión más de este podcast. Espero que estén muy bien. Gentes, sí, bonitas del internet, y pues como siempre me acompañan mis colaboradores, y pues ojalá nos estén acompañando con un cafecito o con un vino tinto, un merlot de Baja California, que es justamente donde está Yadira Gutiérrez. ¿Cómo estás, Yadira? ¿Qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola a todes. Sí, definitivamente a esta hora, en domingo por la mañana tomo café. Creo que si tunara vino a esta hora sería... Bueno, está bien, se vale. Tomen lo que quieran. Todos tomen lo que quieran. Por acá, buenos días. Gracias. Y también está Mishael Ramos Araizaga, que es el sonsacador y la mente maestra detrás de Ultracinema, y sus iniciativas locochonas y locuaces. ¿Qué tal, Mishael? ¿Cómo estás? Acá, acá, muy bien. Viendo que como es el día que estamos grabando esto es un poco temprano, todo el mundo está todavía adormilado, pero ahorita el maestro Punt y sus preguntas capciosas lo va a aprender Mecha y vamos a hacer que nuestro invitado de hoy suelte la sopa. ¿O no? Así es, así es. Entonces, pues... ¡Ah, despiértense! ¡Despierta ya, Dira! ¿Despierta? No veo tu cámara. Esto es un podcast, pero I want to see you. Ahorita, ahorita la prendo. Es que estoy en otro... Estoy semidesnudo, entonces no quiero dar ese espectáculo. Bueno, y es que... Ya estuvo de introducción, porque el invitado de hoy va a decir, bueno, ¿y yo a qué hora? Bueno, pues anunciamos que como Misha está medio desnudo, anunciamos que vamos a tener nuestra cuenta de OnlyFans, entonces, pues bueno. Pues tenemos hoy el gusto, el placer... El privilegio, el privilegio. Hoy me da un enorme, enorme gusto presentar a Pablo Martínez Zárate, que es hoy nuestro invitadaso de lujo. Como siempre digo, estos invitados no los tienen... ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, bien, bien. ¿Y tú, Bunchadira, Misha? Este, pues, ¿no? De entrada intimidado, con tanta fanparria, pero gusto escucharles por acá. No, es lo menos que te mereces, Pablo. La verdad es que eres una persona que admiramos, que queremos muchísimo en el proyecto, que nos has apoyado casi desde el inicio, desde el primer contacto que tuvimos contigo en el festival. Dijiste, yo le entro, yo participo como sea, y bueno, pues nos has mandado trabajo, nos has presentado tus investigaciones, nos has presentado tus súper proyectos, pues siempre increíbles, nos has... Bueno, ¿qué nos has hecho por el festival? Por eso te admiramos, te amamos, y yo lo digo fuerte y querido, cuando yo sea grande, quiero ser como Pablo, porque eres un tipo que hace... O sea, yo no sé cómo le haces ahorita que tienes un chamaco, ¿cómo te multiplicas para seguir creando, no? Para seguir haciendo, o sea, cada año nos sorprendes con una cosa distinta, con una cosa innovadora, y la neta no sé, pero bueno, vamos a hablar de todo eso, y nos tienes que revelar el secreto, porque... No, pues, Pablo, ¿qué te tomas? ¿Qué clase de espinacas radioactivas tomas para estar creando? No, mira, pues, de entrada el amor, el amor y el cariño y la admiración es recíproca por todos, ustedes, ustedes lo digo igual bien sinceramente, y la colaboración con Ultracinema, pues, nace desde el mero Cora, ¿no? Y eso sí, pues, creo que se expresa solito, no necesito, como ahí, echarle flores al asunto, y además de estar aquí, lo digo en serio, pues, ya me hace sentir súper especial, yo estaba esperando la semana, los episodios anteriores, y ¿cuándo me invitarán a mí a la podcast más pirata de las redes? Y de pronto llegó el mensaje, y ya, hasta casi que me fui a cenar solito, y ya sabes, me bajé a una botella de pescal, y dije, no, ya, esto está increíble. ¡Aquí bueno! Esa es la actitud, Pablo, esa es la actitud, por eso es que todos queremos ser como tú cuando seamos grandes. Sí, caray, bueno, pues, Pablo, no necesitamos introducir demasiado su trabajo, Pablo ha hecho, pues, desde que, ahora sí que desde que lo conozco, y bueno, evidentemente, desde antes, él se ha preocupado por distintas facetas de la creación experimental, es un académico renombrado, y desde esas dos trincheras, pues, siempre ha abonado en el terreno, pues, por eso lo sumamos de aliado, y la verdad, estamos muy contentos, ya estábamos esperando un momento especial para invitarte, por supuesto, no podías faltar acá. Y yo quiero que nos platiques un poquito cómo encuentras tus temáticas, ¿no? Tienes estos, empezaste haciendo documentales transmedia, documentales web, empezaste como investigando también en, pues, ahora con la, yo no sé qué fascinación tienes por la grana cochinilla, que también la has trasladado, has hecho incluso instalaciones, exposiciones artísticas, como la que estuvo acá en Tepos, que hace rato Daniela recordaba, instalación de video, bueno, escribes alrededor de esto, tus libretas son famosísimas, ¿no? Tus libretas de apuntes que en algún momento por ahí nos has compartido, esta instalación con realidad virtual que llevaste a Oaxaca, fascinante, o sea, ¿de dónde sacas tanta imaginación? Dinos, dinos, por favor. No, pues, es curioso, porque sí es una pregunta que surge recurrentemente, tanto en el salón de clases como en otros espacios de presentación, y creo que apunta también a las búsquedas que constantemente se están dando, ¿no? Si pudiera dar una primera respuesta a esa inquietud, tendría que ver con la investigación. Ya decías que, por un lado, pues, me dedico a la creación, por otro lado, me dedico a la docencia, y para mí son dos esferas inseparables, ¿no? O sea, como que estarme preguntando todo el tiempo, estar compartiendo, estar abriendo el diálogo en un espacio educativo, constantemente es una fuente de inspiración, no necesariamente como en temáticas específicas, pero creo que es un modo de mantenerse, mantenerse vivo, mantenerse siempre cuestionando la propia mirada, y creo que ese es el principio primero, ¿no? O ese es el principio, pues, como esta idea de cuestionar el sitio desde donde se observa, y a partir de ese cuestionamiento van surgiendo cosas ahora. Creo que hay muchas temáticas que surgen desde nuestra propia curiosidad o nuestra propia historia, ¿no? Gran parte de mis intereses o de muchos de los temas que he aplicado en los proyectos, pues, tienen que ver con la Ciudad de México, con la historia del Valle de México, que es uno de mis temas de interés. Otro de los grandes temas es la memoria y el territorio, y finalmente la tecnología, que mi interés por la evolución de la tecnología es lo que se ha traducido también en experimentación en distintos soportes y cómo cada medio puede ofrecernos miradas distintas sobre las temáticas que se están explorando, y en ese sentido, pues, es una forma también de llevar los proyectos un poquito más allá, ¿no? Decías ahorita lo de la grana cochinilla, y es un caso curioso, porque justo la primera vez que llegué a la grana cochinilla específicamente, pues, para un proyecto, estaba yo buscando en un proyecto que se llama Estas imágenes, son verdad, que también estuvo, ¿no?, en algún ultracionema, creo que el de Puebla, y pues ahí lo que quería era representar la violencia en las políticas de la memoria del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre material fotoquímico, ¿no? Entonces estaba buscando tintes rojos, mexicanos, además fue una violencia muy mexicana, y empecé a experimentar con esto, pero me di cuenta también que la tintura y las diluciones, pues, te pueden dar una serie de gamas cromáticas que sobre soportes fotográficos eran fascinantes, y entonces, pues, simplemente como un ejercicio nocturno, a veces esto sucede como justo fuera de las horas, de, pues, no sé cómo decirlo, de razón en las horas del delirio nocturno, y pues, esta era nada más como pintar y pintar, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy representativo de cómo la investigación como guía del trabajo, pues, es fuente de inspiración misma, dice por ahí, ¿quién decía eso? Creo que Pablo Picasso, ¿no? La inspiración me agarra trabajando, o hay una cita de Johannes Brahms, este compositor romántico del siglo XIX, que me gusta mucho, y que creo que también remite a esta pregunta, que es el oficio sin, no, la inspiración sin oficio es como un junco agitado por el viento, ¿no? Entonces, es como esta onda de estar trabajando constantemente, y en el mismo trabajo, en la investigación, en la lectura, el estar tomando notas, o simplemente pasando el tiempo, porque muchas de esas notas, en verdad, no dicen nada, o son notas como intrascendentes, van surgiendo atisbos, visiones, desde donde articular ya proyectos. No te escuchamos, Micha. Estoy bien feliz, hable y hable, y estoy muteado, perdón. Sí, me parece lógico, ahora sí que, ya que lo razonas, pues sí, porque experimentando, que justo es un poco el asunto de, estamos promoviendo a través del festival, la experimentación, la duda, ¿no? Esto siempre serán motivaciones, pues, para entrar en otros mundos. Yo no quiero acaparar la conversación, quiero que el maestro Bund y Yadira hagan su magia también, pero me gustaría, pues, antes de cederles la palabra, eres, eres, yo siento que eres un caso único, digno de inspiración, no te lo digo por echar cebollazos que sí, pero eres académico, eres artista, eres docente, ¿cómo manejas estos tres ámbitos? Y además eres súper buena onda, ¿no? Porque de repente, hay que confesarlo, hay dos o tres académicos que hablan sobre cien experimental que son extremadamente mones, o sea, se sienten soñados, son unas divas, no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son, que les pides un texto y déjame ver si tengo tiempo de participar en tu proyecto, y yo te digo a ti, oye, pues, fíjate que hoy necesito que me hagas el paro y me hagas una carta de que nos vas a dar un taller, y ahí está la carta, y oye, ¿sabes qué? Véntate una instalación, necesitamos algo chido, y ahí está, y, y, este, pues, está abierta la convocatoria y mandas tus trabajos, o sea, participas en el libro, no sé, además de, 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 pues, o sea, sí, sí, es como, a mí se me hace muy, muy, muy interesante tu personalidad, porque, digo, eres un tipazo, eres un genio y además eres súper buena onda, ¿cómo, cómo logras combinar todo esto, Pablo? Bueno, de entrada, este, esto último, pues, de verdad, yo les quiero, les quiero con todo el corazón, y en general, gran parte de las ideas, pues, siempre vienen del encuentro con otras personas, ¿no? Y, pues, estar yo abriéndome constantemente, pues, también me da más ideas, tiene que ver, supongo, con mi personalidad y quién soy, y, y, pues, bueno, para mí, para mí eso sí es irrenunciable, ¿no? Como la humildad, por ahí hay una cita muy bonita de Pablo Freire, igual, sobre la humildad, que dice que no se puede ser un buen profesor sin ser humilde, y para mí, por lo menos, eso es una verdad, o casi una máxima, ¿no? Porque, pues, la humildad exige reconocer las debilidades propias y trabajarlas, y, y saber que, pues, siempre hay límites y que necesitamos a los demás para llegar más lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, de entrada, iniciativas como Ultracinema me parecen valiosísimas en el panorama mexicano, porque comparten este espíritu de experimentación, pero que, bueno, muchas veces tiene la colaboración también como uno de los valores, ¿no? Que va articulando los esfuerzos, este, otro tipo de lógicas que no son tan impositivas y verticales. Y, bueno, para mí, el espacio académico o el espacio de la academia tiene que ver con la investigación, no específicamente, digamos, sobre cultura visual, no es que gran parte de lo que he escrito hable sobre cultura visual, sino me gusta pensar que dentro del espacio de la universidad específicamente se pueden generar dinámicas de investigación artística que nutran la producción de conocimiento. Es decir, que la misma creación artística es un camino para la producción de conocimiento, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa un montón, que me parece que en otros países está mucho más arraigado, pero que en México no lo está, ¿no? En México está esta noción, por un lado, infravalorada de la educación, de la figura del maestro, de la figura del docente. Por otro lado, a veces están súper disociados los entornos educativos de los entornos profesionales a nivel artístico. Y creo que un modo de irlos trabajando, de irlos conciliando, es precisamente encontrar estrategias que nos permitan llevar las preguntas de la universidad al espacio de la creación, ¿no? O al espacio del trabajo. Sí, 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 sin duda. Ahorita me estoy acordando que además de todo esto también haces un podcast. Bueno, no sé qué. ¿Tocas un instrumento? ¿Tocas algún instrumento? Seguramente lo haces y eres un virtuoso. Pero ya no quiero seguir alabándote porque van a decir, bueno, este güey, qué feo, ya que se case con él, ¿no? Venga, chicos. Yo voy, yo voy, yo voy. Hola, Pablo. Pues sí, es un placer que nos puedas acompañar este día en nuestro programa. Yo te conocí gracias a un proyecto que también le tenemos mucho cariño aquí en Tijuana, que es FACINE, el foro de análisis cinematográfico. Cuando viniste precisamente lo que nos mostraste, bueno, nos mostraste varias cosas, pero recuerdo que nos mostraste este proyecto del que justo estabas hablando hace unos minutos, de estas imágenes son verdad, microarchivo de la ignomia. Y este, y yo me quedé como sorprendida, la verdad, ¿no? También por conocer de dónde venías, hacia dónde ibas, tus métodos de trabajo. Y cada vez que te escucho, pues me das la oportunidad y al igual que nuestros podcast escuchas, este, de conocerte un poco más, ¿no? Y sí es muy interesante esto que comentas sobre cómo es necesario llevar a cabo como docente esta labor que tú estás realizando, ¿no? Que es como darle la posibilidad a las preguntas de investigación a resolverse, a cuestionarse o quizás a, este, no sé, a expandirse a través de los proyectos artísticos, ¿no? O de la investigación artística y de la producción artística. Pero sí es cierto también que es difícil, ¿no? No todas las instituciones educativas te dan la oportunidad de poder experimentar de esta manera, ¿no? De pronto en algunos lugares llegas con una investigación y tú dices que tu presentación final quiere ser un documental. Vamos, por irnos a algo tranquilito y normal, ¿no? Un documental, no vamos a hablar de todas las vertientes que hay de las expresiones artísticas en las que pueden evolucionar una investigación, pero no es aceptado por la mayoría de las instituciones, ¿no? Están como separadas. Y es muy bonito cuando te dan la oportunidad de conciliar estos dos modos de expresión, modos de investigación, modos de creación, pero sí es difícil, es complejo. Por lo menos aquí en Tijuana nosotros no tenemos la bendición de que tengamos alguna institución que trabaje de este modo. Supongo que fue como también picar piedra, ¿no? Dentro de la institución, convencer a la gente, mostrárselos con resultados ya de los alumnes, de todo lo que sería como el laboratorio que has creado. ¿Cómo fue esa experiencia de...? No sé si tú te encontraste como con piedra, como con pared, cuando llegaste y propusiste estos modos de trabajo para la investigación científica. Sí, absolutamente. ¿Y cómo fue que lograste como...? Porque, bueno, eso sí es como un ejemplo a seguir. Honestamente, a mí me encantaría que la Ibero, aquí en Tijuana, tuviera esas aperturas, ¿no? Claro. Híjole, sí ese es el tema clave, yo creo, porque no ha sido fácil y, digamos, no es como que ya esté dado, ¿no? Constantemente estamos rompiendo o picando piedra y es un trabajo super arduo, que no solamente es, digamos, a nivel institucional, a nivel de apoyo, a nivel de presupuesto, a veces también a nivel de equipos de trabajo, de colaboraciones, con los mismos colegas, ¿no? Este, que hay como celos, envidias y lo que sí podría, lo que sí podría decir es que no podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, como yo no podría ser otra cosa y estoy de necio todo el tiempo empujando hacia esa dirección, empujando hacia esa dirección, empujando hacia esa dirección, pues los resultados solitos van arrojando este luz. Porque a final de cuentas, el laboratorio que, digamos, hace unos años fundé en la Ibero, y que hay que decirlo, fundé sin presupuesto, ¿no? O sea, no tengo presupuesto, no tengo nada, en realidad es un espacio independiente que depende en gran medida de proyectos específicos para poder funcionar. Pues lo fundé en este espíritu de crear una plataforma desde donde se fomentaran ciertas miradas experimentales, críticas y con investigación documental. Entonces empezamos a crear experiencias concretas que fueran de la mano de los programas académicos, porque un programa académico, pues es muy difícil de desafiar, ¿no? Un programa académico tiene sus tiempos, sus estructuras, si queremos modificar algo, pues es prácticamente imposible, ¿no? Tenemos ahí no solamente las imposiciones de la universidad, sino de la CEP, en fin. Entonces, digamos que contrario a los programas, diseñar estrategias que puedan ser extracurriculares o que puedan ser actividades que acompañen el trabajo curricular, ha sido un modo de ir impulsando, ¿no? La verdad, y aquí sí ya el crédito a la institución, gracias a que la División de Investigación de la Ibero ha sacado un par de convocatorias extraordinarias es que hemos podido hacer al interior de la universidad producciones con dinero de la universidad, ¿no? Pero muchas de estas producciones, bueno, han sido dos en realidad, o dos y cachito, sí, dos y media, se podría decir. Pero las otras, pues no, las otras más bien es estar buscando todo el tiempo alianzas, cómplices, y por medio de esas complicidades poder hacer la creación, ¿no? No ha sido fácil porque más allá de un entorno institucional específico, como puede ser el entorno de la universidad, en este caso, México es un país donde el vínculo entre el trabajo académico y el trabajo artístico no está reconocido como uno de los tantos caminos para la realización artística, ¿no? Uno de los componentes, una de las formas como más castrantes que tenemos en México, pues es la casi total dependencia de los apoyos públicos, ¿no? Porque creo que a veces invisibiliza u opaca otros caminos de realización, y lo que hemos podido hacer ahí en el laboratorio es justamente tratar de encontrar otros modos, ¿no? Otros modos aquí desde la universidad, porque además, como decías, ¿no? Los estudiantes, pues pueden también empezar a desarrollarse muchísimo, ¿no? Creo que el mismo FACINE, o bueno, el Foro Académico Ultracinema, pueden ser esos ejemplos de espacios sueldo, universidad, pero que combinan capital, digamos, humano de las universidades y de investigadores y académicos que están ofreciendo otras miradas, ¿no? Pero al final, pues sí es picar piedra y sigue estando ahí, ¿no? O sea, como que vamos ahí picando piedra todo el tiempo, como si fuéramos en túneles sin saber muy bien hacia dónde vamos, pero no dejamos de picar piedra, ¿no? Porque al final, pues es lo que nos mantiene. Sí, 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 como si fuéramos arqueólogos de algo, ¿no? O sea, bus y bus, pique y pique, pero bueno, sí tenemos que llegar y claro, la perseverancia es un don, definitivamente que todos deberíamos de aplicar. Yo también... La necedad. Sí, oye, no quiero decir otra palabra, pero la perseverancia es que hay que perseverar. Oye, y otra cosa que estaba como yo tratando de... Estaba revisando aquí tu página, me puse de chismosa, definitivamente yo conocí algunos proyectos tuyos, pero en 11 años de trabajo, no, 9 años de trabajo, tienes aquí... Tu primer trabajo fue 2012, o sea que ya vamos al... Ya casi vamos al aniversario de los 10 años de consolidación de obra audiovisual, transmedia, investigación social, no sé cómo llamarle, es que tal cual como tú lo comentas, ¿no? Es una mezcla con temas de interés de tu parte, que son como la memoria, el territorio, la tecnología, y es como la experimentación de ponerlos a todos juntos, ¿no? Sabiendo que cada uno de estos temas tienen un despliegue impresionante, ¿no? Sin hablar nada más, por ejemplo, del tema de la memoria en México, pues es un tema que abarca y nos da para hablar, lamentablemente, por horas, ¿no? O el territorio y cómo he podido, eso es lo que quería comentar, cómo he podido como explorar la ciudad y conocer distintos espacios de la ciudad y verlos con otra perspectiva a través de los trabajos que nos presentas en tu página web. Gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan, les vamos a poner por aquí el link para que chismé en un rato por la bio y la obra de nuestro invitado, que está muy interesante. Y pues nada, me parece como que sí, es bien divertido cómo mezclas esto de la tecnología, pero también nos vamos como a lo más clásico, ¿no? Como a lo más básico, como puede ser la experimentación con la grama cochinilla que estabas comentando, ¿no? Algo tan tradicional, no quiero decirle tradicional, sino como artesanal, como el agarrar y aplastar y pintar, ¿no? Mezclado con las experiencias online, con el cine inmersivo, con múltiples pantallas, o sea, es esta mezcla de temporalidades a partir de las tecnologías que utilizas, lo que a mí siempre me ha parecido como muy interesante e innovador, ¿no? Tal como lo comentaba, la primera vez que yo vi tu trabajo fue con este proyecto Enfacine, de Estas imágenes son verdad, y creo yo que esa fue la primera vez que yo estuve en una sesión de cine expandido, inmersivo, ¿no? O sea, creo que es algo que no todos estamos como familiarizados, familiarizades, y que es muy rico, ¿no? Te da esa posibilidad como de tener todo esto junto, el sonido, la imagen, las imágenes de archivo, la imagen, el uso de la tecnología que es una tecnología, por decirle, antigua, con las nuevas tecnologías. O sea, esto a mí me parece como una gran fusión que te permite ir más allá en cuanto a conocerte a Telolco, ¿no? O en ver una exposición que de pronto, como cuál fue el caso que me encantó, esta de la en memoria de los cuerpos, ¿no? Que tienes este, tienes este, ah, no, mentira, estoy hablando de, es que son tantas, Dios mío santo, el cuerpo es un archivo juego para diez cámaras, ¿no? Que tienes esta oportunidad de entrar y sí, hablar de la memoria, hablar de los eventos históricos que han marcado un país, una sociedad, pero lo mezclas también con cosas que de pronto nosotros podríamos pensar que no tienen relación, ¿no? Como lo es la danza, la fotografía, y el poder ver, ¿no? Dentro de una misma, dentro de un mismo espacio, el video, y tener el sonido, y tener fotografías fijas, y de pronto jugar en el diseño y tenerlo todo como un fotocontacto, ¿no? O sea, son cosas que definitivamente te vuelan la cabeza y te llevan del presente al pasado, y definitivamente te metes ahí, ¿no? Entonces, pues nada, no sé ni siquiera si estoy haciendo una pregunta, yo lo estoy como comentando. No, pero me hace pensar en varias cosas, digo, desde lo que decía de la necedad y la perseverancia, y como muchas veces es esa perseverancia y esa constancia la que va dando las intuiciones de investigación, porque, bueno, uno pensaría, ahí dice Miche al principio, como súper reconocido, yo no sé qué tanto, pero lo que sí podría decir es que han sido fracaso tras fracaso tras fracaso a lo largo de los años, ¿no? O sea, con los primeros ejercicios y hasta la vida, y digo, pensemos además en un web documental o proyectos transmedia hace 10 años, que hoy quizás tienen un poquito más de visibilidad en el entorno mexicano, pero hace 10 años a nadie le interesaba un web documental, ¿no? O sea, no había un interés desde el mundo del cine, por supuesto, desde el mundo del arte tampoco había mucho, entonces era picar piedra también en ese sentido, y no desistir, ¿no? O sea, lanzar el proyecto, y Ciudad Mercedes, que es el primer proyecto transmedia, digamos, robusto que hicimos, pues justo confirma esto porque lo lanzamos y estuvo ahí medio que llamaba poquita atención durante 3 o 4 años y hasta después de 3 o 4 años, en donde yo ya había, pues no sé, hecho un par de proyectos más y así, fue que empezó a tener atención y en retrospectiva, pues tuvo atención a lo que había hecho después, ¿no? Es como, creo que la constancia y la perseverancia son también formas de ir, pues dándole visibilidad a otros espacios. Nuevamente, yo también quiero a este foro de Ultracinema tanto por lo mismo, porque creo que está haciendo visibles formas de trabajo que son invisibles. En un país, que hay que decirlo, es verdaderamente monolítico, ¿no? O sea, con todo y la diversidad cultural, la forma en la que representamos muchas veces, pues es monolítica, tenemos como las grandes instituciones que nos dicen qué es lo que tiene que ser cine o no, que además en el último año, con las discusiones a partir de las reformas y las mesas de trabajo que se hicieron entre los distintos gremios, creo que surgieron ahí unos fantasmas de lo que puede ser y lo que no es el cine en este país súper interesantes, ¿no? Así como, no, prohibido usar el término audiovisual en la ley de cine, porque el audiovisual no es cine. O sea, no sé en qué siglo está viviendo quien sientan así, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas, creo que sí estamos súper atascados en ciertas ideas de lo que puede o no ser. Y gran parte del trabajo, pues también está dirigido a cuestionar eso desde la misma producción. Entonces yo creo que, pues, en gran medida tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? De expansión, de también tratar de sorprenderme a mí mismo constantemente, de estar insatisfecho y de no estar así como cómodo en el lugar, ¿no? Claro, y sobre todo cómodo detrás del escritorio cuando practicas la docencia, ¿no? Que creo que es importantísimo. Algunas veces los docentes olvidamos, no me quiero meter ahí, pero tampoco quiero sacarme de ahí, olvidamos que tenemos que seguir creando y tenemos que pulir la mirada viendo los trabajos de otra gente, ¿no? Y tenemos que invitar a los alumnos a que vean otros modos de creación a partir de la investigación y que son súper necesarias. No solamente pensar en cumplir como en un programa académico o curricular y llenarlos de actividades, sino también como ahora sí que sumergirlos en el mundo del arte y demostrar que la investigación científica sí puede tener como un, ser como producir el conocimiento a partir de las artes, ¿no? De la creación artística. Y están súper conectadas en la historia, o sea, como que hay un montón de ejemplos del pasado donde sí se están, pues, visibilizando esto, ¿no? Decías que no querías usar la palabra tradicional, pero yo creo que sí, o sea, sí tiene que ver con casi una condición de la innovación, es la revisión de la tradición, ¿no? O sea, si no estamos revisando las tradiciones, pues, no podemos innovar tampoco. Y en ese sentido, pues, creo que la historia de las artes en general y del cine en particular nos confirman que la investigación científica, de entrada, está muy cerca del avance artístico, y que la investigación artística también es un modo de crear ideas sobre el mundo. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesantísima conversación con Pablo Martínez Zárate. Hola, nosotros somos Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. ¡Suscríbanse! Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista fijada. ¡Sin tener la vista fijada! Sí, tienes toda la razón, Pablo. Muchas gracias por todos estos comentarios. La verdad que sí, es muy interesante. Esperemos que todos los profes que nos están escuchando tomen nota y sepamos que, bueno, que también hay que crear experiencias concretas a partir del programa académico, pero que podemos, tal como tú nos comentas, inventárnosla, ¿no? diseñar como estas todas estrategias que nos acompañan para no perder ni un lado ni al otro, ¿no? O sea, más bien como unir fuerzas tal como tú nos has demostrado que es posible de realizar en tus proyectos, que bueno, lo hemos comentado, nos parecen por demás interesantes. Pero bueno, pues muchísimas gracias por comentar sobre este aspecto que en realidad me parece muy importante, que es como el de la academia, la investigación ligada a la producción del conocimiento a partir de las artes, de la experimentación, de los procesos creativos. Pero bueno, hablemos de otra cosa menos académica, porque si no aquí nuestros radioescuchas van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el cine experimental? No, tiene todo que ver, y yo estoy seguro que el maestro Bundt ya se tiene alistada su pregunta capciosa, esa que siempre descontrola a nuestros invitados. Yo creo que uno de tus proyectos emblemáticos, digamos, es el monopolio de la memoria, que habla justamente del movimiento del 68, y pues es un trabajo documental interesantísimo, y pues es, además el archivo juega un papel fundamental. Platícanos cómo surge este proyecto. Sí, gracias Bundt. Sí, es un proyecto bien interesante para nosotros también cuando lo hicimos. El archivo en realidad llega a la Universidad Iberoamericana como, bueno, estaban desmantelando unas bodegas y llega como donación de Gutiérrez Vivo del Heraldo de México a la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. En realidad eran más de 800 cajas con cientos de miles de fotografías que abarcaban de los 60 al 2005, una cosa así, una cosa alucinante. Esto es en finales de 2017, principios del 18, no, finales del 17. Y entonces, entre estas había cajas que estaban marcadas con Tlatelolco, la biblioteca identificó un fondo que pertenecía o que retrataba el movimiento estudiantil del 68 en México, más de 1,350 fotografías más o menos, y pues bueno, lo catalogó, lo digitalizó y nosotros nos enteramos que eso llegó y pues casi de inmediato nos acercamos a la biblioteca y nos abrieron la puerta, ¿no? Estuvo muy bien porque a final de cuentas si la biblioteca no nos hubiera dejado entrar a ese archivo no hubiéramos podido hacer nada. Entonces es como la manera en que surge el proyecto y a partir de ver las fotografías y pues de tratar de descifrar qué es lo que íbamos a trabajar, porque digamos la primera pieza que se hizo con ese archivo es justamente el monopolio de la memoria, pero no estaba tan claro si iba a ser una película como lo es esa, si iba a ser un ensayo con esos nueve capítulos que tiene. En un inicio coqueteábamos con la idea de hacer algo más interactivo o algo más para la web y al final nos decantamos por la idea de una película precisamente porque en las fotografías fuimos encontrando varias pistas que conectaban con otros documentos históricos y que nos hacían plantear preguntas en torno a las formas en que se ha representado el 68 como uno de los acontecimientos quizás que más ha tenido representación en la historia reciente de México y fue así que decidimos hacer la película, ¿no? Ahora bien, no tenemos la única, la única, perdón, no tenemos, no fue una sola, un solo ejercicio de investigación con ese archivo, sino que la pieza que ya comentaba Yadir hace ratito, que es el cuerpo es un archivo, juego para 10 cámaras, recupera exactamente las mismas fotografías y trata de darles una lectura adicional, ¿no? Les trata de dar una lectura, a ver, denme un segundo, ¿sí? Ahorita recupero. Ya, perdón, es que hubo un movimiento. Entonces, igual, perdón, es que aquí hubo como mucho movimiento detrás mío y no me estaba concentrando. Entonces, el cuerpo es un archivo, busca dar una lectura distinta a esa película, ¿no? O complementaria, si no distinta, y en lugar de una voz en off que cuestiona los modos de operar de la memoria desde la fotografía y desde el montaje cinematográfico, era seleccionar 60 de esas más de 1.300 fotografías y activarlas mediante el cuerpo, ¿no? En colaboración o en complicidad con un colectivo de Dan Sabuto. Sin duda, siendo uno de los proyectos que más han enriquecido el trabajo tanto de laboratorio iberoamericano documental como en lo personal, te lo diría, porque, pues, por un lado, cuestionó muchas ideas que se tenían sobre el 68, sobre los mismos documentos y sobre los procesos de trabajo con el archivo, ¿no? Porque hubo una calificación inicial de esas fotografías y una recatalogación de la catalogación que ya tenían las fotografías en la biblioteca, tratar de identificar nuevas temáticas que no estaban retratadas o evidentes en esa catalogación original y, finalmente, pues, hacer una lectura obsesiva de cada uno de los documentos para no solamente recuperar la fotografía como tal, sino todas las anotaciones que acompañan a una fotografía de prensa, porque muchas de estas tenían marcas con estos plumones de cera o, bueno, lápices de cera, tenían anotaciones al reverso. Entonces, era también encontrar lo extrafotográfico en el documento fotográfico o lo metafotográfico, más bien, que nos hablara sobre el contexto político y editorial periodístico de su uso, ¿no? Entonces, así surgió el proyecto. Incluso reflexiona sobre este color rojo, ¿no?, en el documental, de alguna forma. Sí, sí, justamente, porque, a final de cuentas, era, pues, me parece algo de lo más interesante de ese archivo, ¿no? De entrada, en su mayoría, era inédito y gran parte de lo que se publicó, pues, solamente se publicó la foto. Entonces, justamente teníamos la selección del encuadre de lo que sí se había publicado, etcétera. Y todas estas anotaciones están destinadas a no aparecer en el espacio de representación. Y entonces, cuando se toman como un motor del discurso, se pueden plantear preguntas que en la visibilidad que habían tenido esas imágenes, en el espacio de representación que habían tenido esas imágenes, permanecían ocultas, permanecían enterradas. Sí, y tuvimos la suerte, no solo de tener el documental en nuestra edición 2018 en Jalapa, que justo se dedicó al movimiento del 68, sino también la exposición, ¿no? De mis momentos más felices. Sí, justo hicimos esa exposición que fue muy bonita para ese ultracinema, donde imprimimos las fotografías en, este, como acetatos, ¿no? Y a partir de esos acetatos hicimos una suerte de tendedero del 68 con el apoyo de, pues, estaba Selnaya, estaba Pablo, Eddie, estaba, alguien se me está yendo. Sí, los chicos, todos los chicos de oftálmica, que fueron nuestros anfitriones en esa ocasión, la verdad se dejaron el físico, un saludo para ellos, para Eddie, que ya estuvo acá en el podcast, que también se dejó ahí, este, consiguiendo, pues, gestionando todo, la verdad sí estuvo muy bonito, muy emotivo, pues, te digo, o sea, la verdad es que sí, has sido muy generoso con ultracinema y creo que, bueno, no terminamos de agradecértelo jamás. No, pues, es, este, recíproco, de verdad, pero sí, bueno, particularmente ese ultracinema tiene un lugar muy especial, bueno, los dos, también el de 2019, porque además fue de los últimos viajes que hice antes de la pandemia, y en noviembre del 2019, y fue muy bonito ir a Gelatau, un lugar que quería conocer en el contexto. Sí, se nos cebó el viaje a Tepic, pero bueno, este año será acá en Tepoztlán, y estamos besándole a los dioses del nitrato para que podamos hacer igual cosas maravillosas. Pablo, ahora también te sumas una vez más al festival, ahora ya está desde la parte más organizativa, y nos vas a ayudar a coordinar el foro académico, y pronto tendremos sorpresas ahí, porque justo lo que queremos hacer en el foro es convertirlo en una especie de fascine del cine experimental, que admiramos mucho ese proyecto, ¿no? Un gran abrazo a Juan Alberto Podar. Exacto, de Juan Alberto, que también yo tuve ya la suerte de ir ahí a meter mi cuchara en ese maravilloso espacio de reflexión, y bueno, vamos a hacer nuestra propia versión de posteja del fascine, con, por supuesto, con la guía de Pablo. Y bueno, igual a lo mejor entre tú y Antonio nos platican un poco de, pues este, esta movida experimental, ¿no? Que se está dando en la Ciudad de México, ¿no? Que se dio, que se detuvo un poco con la pandemia, pero bueno, yo siento que ustedes son un par de artífices ahí, de talleres y de cosas que se están, que se estuvieron gestionando, o bueno, por supuesto, de la mano de LEC también. Pero no sé si quieren hablar un poquito de eso también. Sí, y también de los talleres que vienen próximo, ¿no? Que por ahí ve unas publicaciones de unos talleres que se ven súper interesantes. Nuestro punto. Oye, está usted particularmente callado, ¿será porque se peinó? Qué guapo se vea unión. Se me pincharon las ideas como el guille de Mafalda, que por eso no usa, no sé, no usa la excepción, pues sí, ya notamos por qué. Pues antes de pasar a esto, me surge una pregunta para Pablo, y yo siento que, bueno, ya nos platicaste un poco de Ciudad Merced como primer acercamiento a estas narrativas, pues transmedia en el documental. Yo siento que el documental se puede nutrir muchísimo a partir de todas estas, digamos, alternativas, narrativas que tenemos en la actualidad. No sé, no sé si estés de acuerdo. Yo siento que incluso más que la ficción, tenemos un ejemplo como el de Carne y Arena, de González Iñárritu, que es como una especie de documental inmersivo. Entonces, yo siento que estas formas pertenecen más al ámbito del documental, no sé, más que de la ficción. No sé si hayan reflexionado en torno de esto, si estoy yo en lo correcto, o ya me fui muy lejos por haberme peinado esta mañana, no sé. No, hay algo bastante acertado del comentario este punto, porque tiene que ver por un lado con la manera en que se ha apropiado de estas narrativas desde el documental. Es decir, en los últimos 20 años, pues gran parte de las producciones se han hecho desde el documental. Y sí creo que tiene que ver con, pues, las ganas de explorar la realidad y ver que en estas distintas maneras, estrategias, soportes en estos distintos medios, podemos retratar aspectos distintos de la realidad, como si cada medio nos permitiera ampliar esa exploración que estamos haciendo de nuestras temáticas. Ahora, no estoy seguro si de facto, digamos, la tecnología se da más para el documental o menos para la ficción, pero sí es una cuestión de tradiciones o de prácticas comunes que se han ido implementando. Hay foros como el mismo IDFA, que es el Festival de Documental de Ámsterdam, es el Dog Lab de IDFA, donde hay varias narrativas híbridas, ¿no? Entonces, cada vez estamos viendo que las narrativas trascienden incluso ya la categoría de lo documental estrictamente y empezamos a ver otro tipo de narrativas bastante interesantes. Si les interesa, por ahí busquen algo que se llama My Friend Silvia, es un proyecto de como un personaje falso que va envejeciendo a ritmos súper acelerados y entonces, bueno, es falso y tiene vida en internet, en Instagram, y entonces va envejeciendo en ritmos acelerados hasta su muerte y se genera toda una celebración de muerte sobre este personaje falso. Es como una narrativa súper híbrida y vive más en las redes sociales, que eso también hay que decir, pero muchas veces piensa que para esto solo se tienen que desarrollar nuevas plataformas, nuevas estrategias, nuevas soluciones, pero no hay quienes articulan narrativas de este estilo utilizando los recursos que ya existen, entre ellos las redes sociales. Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poquito, pero si bien sí empezó como una práctica súper vinculada y sigue siendo así al documental, cada vez más hay experiencias que diversifican, incluso ya de ficción más directamente. En tu clase, que bueno, una de las clases que das ahí en la Ibero es este enfoque documental, pero mirando hacia lo transmedia, hacia los nuevos formatos, hacia, pues sí, mirándose al futuro, yo me inclinaría a decir, ¿qué planes tienes para el futuro, Pablo? ¿En qué estás ahorita? Pues estamos, es curioso porque luego cuando uno tiene proyectos así chiquitos y llegan producciones más grandes, pues va dejando esos proyectos chiquitos. Entonces estoy batallando por terminar una película que empezamos hace unos años, fue un proyecto también transmedia, hicimos unos talleres, hubo un librito, ahí había un sitio web que no le hicimos mayor ruido, porque bueno, aquí la película nos interesa más. Es sobre Xochimilco a partir del temblor del 2017 y una reflexión sobre el Valle de México y nuestra relación con la geografía a partir de ese pretexto, del temblor en Xochimilco en 2017. Entonces estamos terminando esa película en estas semanas, ojalá que lo logremos. Un par de comisiones y bueno, tuve ganas de seguir explorando una tecnología con la que estuvimos trabajando el año pasado, que es este web VR, o sea, realidad virtual o narrativas inmersivas para web. En este caso con un proyecto súper, pues locochón, la verdad, este no tiene ningún asidero, este que se llama seterótopos y son como puros paisajes inmersivos donde se combinan materiales de archivo, donde se combinan una serie de componentes que, bueno, esperemos pueda terminar en los próximos meses. Yo creo que estoy como en esos dos proyectos centrales y un par de comisiones que han ido surgiendo ahí, un documental para televisión y un par de cositas. Sí, más o menos en eso. Y bueno, para el futuro, pues que el cine experimental conquiste el mundo, ¿no? Algo así. Así como tratar de hacer este frente y tratar de volvernos a ver. Sí, justo tratar de volvernos a ver todos. Regresando a la pregunta que tenías, creo que justo pues estas ganas de encontrarnos y de transformar el entorno de lo audiovisual desde la práctica está súper bien. Sí, ahorita me estoy acordando que me invitaste a escribir algo sobre justo la educación en tiempos de la pandemia. Talpún también, sí. Bueno, pues este también va a tener, es un manualito ahí con impresiones de gente tan ilustre como Michelle Ramos Arraizada y Antón Tampún. Quién sabe que no son esos güeyes, pero bueno. Las reflexiones sobre qué puede hacer la enseñanza artística, la práctica pedagógica hacia las artes para reimaginar el futuro, ¿no? Creo que por ahí tenemos un gran camino y cuando digo conquistar el mundo, sí, sí, pienso un poquito en ese sentido. La pandemia nos ha sacudido y nos ha por lo menos obligado a reflexionar sobre los procesos que habíamos asumido como norma y tenemos el gran reto de replantear esas preguntas, desafiar nuestros sitios de confort y tratar de ir construyendo hacia adelante. No, Pablo, la verdad es que no, 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 no es este, no sé. Yo creo que incluso quien oiga esto va a decir, bueno, este güey que tiene, pero de verdad te admiro muchísimo. Yo no sé de dónde sacas tanta energía. Ya nos explicaste un poco tu método, pero si seguimos pensando, o sea, si le seguimos escarbando, como decía Yadira, no vamos a parar de los proyectos en los que has estado involucrado, los que has iniciado, digo, esto del laboratorio es maravilloso. Ya quisiéramos tener varios de esos, ya decía Yadira, ¿no? Que en otros propios campus de la Ibero se replicaran. Estoy seguro que el maestro Bundt también en sus espacios educativos hubiera querido tener una cosa así. Y la verdad es que, pues, qué suerte, ¿no? Qué suerte que estés de nuestro lado, que estés abogando por el cine experimental, porque creo que... Del lado oscuro. Exacto, que estés del lado oscuro, porque estés como los tuyos, pues, bueno, sí van a rendir frutos. Yo creo que en gran medida, ahora sí con la cancha tan amplia que abarcas, pues es más, más, este... Será más fácil, no sé si fácil, pero sí cuando menos le podrá llegar el mensaje a más personas, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de la reinterpretación de los archivos, de la valoración de los archivos, podríamos hablar de las tecnologías, o sea, contigo podríamos hablar de un montón de temas justo por esto. Y la verdad que nos es un honor que seas parte del festival, que seas nuestro amigo y que seas nuestro invitado en esta ocasión especial, en el podcast Más Pirata de las Redes, porque esa es otra cosa, ¿no? También podríamos hablar contigo de asuntos legales, de copyright, y bueno, yo no sé, yo no sé de qué no podríamos hablar contigo. Bueno, pues sí, digo, yo creo que de muchas cosas no podríamos hablar así, o no tiene ningún sentido lo que pueda yo decir, pero estar aquí es ya como algo que me hace muy feliz, cuando lo decía al inicio, no lo exagero, y lo que planteas al inicio también es una cuestión de dificultad, o sea, como difícil, ¿no? O sea, yo no sé si el esfuerzo va a rendir frutos o no, pero lo que sí puedo decir es que el esfuerzo es, pues, eso, un picar piedra individual, ¿no? Es estar ahí uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, sin cesar. Y es casi que estoy solo en la lucha muchas veces, ¿no? O sea, al interior de la institución, pues a eso me refiero, ¿no? Nadie me garantiza nada, y si no reclamo yo el espacio, y creo que el cine experimental, las prácticas de archivo, la noción incluso de lo pirata, pues tiene mucho que ver con ese reclamo de un lugar, ¿no? Y esa voluntad de ocupar y de reclamar, porque nadie nos va a dar nada de lo contrario, y creo que por ahí va lo que hemos, pues sí, lo que hemos logrado como comunidad de cine experimental este año para mí no tiene comparación, que es la inclusión de un texto que resuma el panorama de cine experimental en el anuario de IMCINE. Eso me parece, que además tiene como unas gráficas bien bonitas de Azucena Lozana, en fin, como es como intervenir realmente la institución, es como hackear la institución, y creo que eso habla de una voluntad colectiva, colaborativa, de la que Ultracinema ha sido Pilar, no podría yo concebir Ultracinema, antes las jornadas de reapropiación, alguien como tú, por supuesto, como Boom, como Yadira, como Daniela, que anda aquí apoyando también, o sea, sería impensable sin un, esto, sin un esfuerzo comunitario, colectivo, ¿no? Y creo que se está creando una comunidad, se están identificando, no valores en común, pero sí impulsos que nos unen, este, y hay una voluntad diferente, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto del espíritu que había en ese encuentro que organizó el EG, bueno, no el EG nada más, pero mucha gente, pero el EG, digamos, era como anfitrión con Churubusco, del encuentro de laboratorios ahí en Churubusco, yo me acuerdo ese espíritu como súper horizontal, colaborativo, que difícilmente vinculo con un festival de cine, ¿no? O sea, en casi todos los festivales de cine que he estado, salvo Ultracinema, que es una onda comunitaria, pues es que es verdad, o sea, es una onda donde vamos todos como amigos de un lado a otro, caminando, platicando, la mayoría de los festivales de cine es, pues nada más como un cultivo del ego, ¿no? Que construye, así estemos viendo películas súper críticas, así estemos viendo lo que sea, cuando estamos construyendo en la misma dirección que muchos de los movimientos que corren al planeta, ¿no? Entonces, bueno, eso, esa es otra discusión, pero lo que sí nos vincula acá es, pues las ganas de, de, pues de estar juntos y de, y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Cuál es esa otra manera? Yo creo que siempre se va a poder cuestionar cuál es esa otra manera, y lo que es bonito de la práctica experimental, como esta búsqueda constante, pues es que hay muchas maneras posibles, ¿no? Y aquí, aquí lo vemos en la programación de ultracinema, y en, en distintas, otras, este, manifestaciones asociadas. Sí, sí, sin duda nos hemos cansado de decir que justo una de las virtudes del cine experimental, y por la cual coincido contigo, debería dominar el mundo, es esta multiplicidad de, de posibilidades, ¿no? O sea, y, y que hay, hay posibilidad de hacer películas para todos los presupuestos, para todos los intelectos, para todos los, los gustos, todas las técnicas, todo, o sea, en realidad es un, es un cine súper libre, y puede ser tan complejo, tan, tan sencillo como, pues como uno decida, ¿no? Y, y justo el podcast surge de esa, de esa necesidad, ¿no? De platicar con los autores, de platicar con la gente que lo está haciendo, que lo está estudiando, y, y, y aterrizarlo en términos más, más humanos, porque, porque justo de repente por ahí viene esa, esa, ya decía yo, ¿no? De que, bueno, se da ese, ese esnovismo de que el cine experimental es para iniciados, de que el cine experimental, y, y ya lo mencionamos, o sea, es, puede ser incluso más horizontal que otros cines, ¿no? O sea, esa estructura jerárquica de los cines, de que sí, señor, el director es la máxima figura creativa, y, aunque, aunque las partes hayan sido construidas por otros. Es ridículo, es ridículo, perdón que te interrumpa, voy a contar una anécdota, hicimos una vez una película que se llama La Película, este, sobre la transición, ajá, sobre la transición al, como al cine digital, para la preservación y estas cosas, ¿no? Y entonces hicimos gran parte de eso con una cámara de 35, lo que supuso un crew muy tradicional, ¿no? Y entonces todo era, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y, o sea, a la hora de empezar a trabajar, les dije, por favor, está muy bien que me digan sí, pero que sea entonces sí, señor Pablito, ¿no? Porque de ese modo, estas estructuras se desmantelan por completo, son estructuras, a las mujeres le dicen sí, señor, ¿no? O sea, como que no estamos cuestionando lo que está operando detrás a veces de estas formas de hacer. Sí, 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 o sea, es perpetuar también una jerarquía capitalista, ¿no? De alguna forma, digo, el cine industrial inventaron los gringos en Hollywood, pero, pues sí tendríamos que darnos cuenta de eso, y el cine experimental, o sea, tú puedes ser, es tan universal que, que bueno, entrar, puedes o no necesitar tantos cruz, puedes o no hacerlo con gente que contrates, pues, lo haces con tus amigos, lo haces en tu tiempo libre, y las películas pueden ser tan o más elevadas o menos elevadas como tú lo decidas. Entonces, sí, coincido plenamente contigo, el cine experimental debería, debería, cuando menos, sí, darse en las escuelas de cine, ¿no? O sea, de entrada creo que la primera clase que debería darles. bueno, esto que dices es fundamental, ¿no? Ni se enseña, y entonces no está en el, no está en el mapa, como si no existiera, cuando muchas de las soluciones más innovadoras de los cines comerciales, se toman del cine experimental, ¿no? O sea, como que sí hay una influencia de las grandes narrativas, hacia las grandes narrativas, pero no un crédito, ni en la historia del cine, ni en general. Y por otro lado, creo que también está padre pensar que el cine experimental tiene una tradición grande en Latinoamérica, una tradición crítica, una tradición que nos puede ofrecer otros faros, ¿no? O sea, como que tampoco estar viendo siempre los mismos faros del norte es muy sano. Sí, sí, justo el capítulo pasado tuvimos invitado a Mauricio Alfredo Bando de Bolivia, es cineasta y documentalista, y también hacen su proyecto, y nos contaba, o sea, no tenían un festival de cine experimental, se lo inventaron, ¿no? No tenían una escuela de cine experimental, se lo inventaron. Y para voltear hacia Sudamérica es incluso a veces más enriquecedor que voltear hacia el norte, ¿no? Con estas formas tan peculiares que tienen, que tenemos los latinoamericanos, de inventar, ya veo yo al maestro Bund reparando su bolex con una lata de Coca-Cola, cosa que seguramente en otros países no sucedería, ¿no? Acá nos las apañamos para componer con lo que tenemos, ¿no? Sí, pues sí. Sí, sí, yo creo que además hay una como vocación política, otra relación. No sé, está padre. Digo, como algo que existe, ¿no? Que convive con lo demás también. Sí, pues sí, maravilloso, maravilloso, Pablo. Pues bueno, nos encantaría seguir, seguir platicando contigo. Estamos seguros de que va a haber una segunda parte de esta conversación, pero bueno, desafortunadamente mantener el sueldo del maestro Bund es súper caro, porque bueno, pues como bien sabes, él vive en la Condesa, que es esta especie de país dentro del país. Entonces, bueno, que nos dé tiempo. Es que tengo que mantener mi excéntrico estilo de vida. Entonces, como sabes, y el de hierbita, que solo come merluza, ¿no? Bueno, bueno, ahí se nos va todo el presupuesto, entonces nos encantaría seguir platicando contigo, Pablo, pero bueno, pues esta situación de tener conexiones con la Condesa, con Tijuana, con Oaxaca, y desde acá, desde Tepos, pues sale caro, pues. Pero bueno, queremos agradecerte muchísimo. No sé si mis compañeros quieren tener un pensamiento final antes de despedir. No sé. Sí, claro, pues ante todo agradecer por la oportunidad de conocerte un poco más, Pablo, a través de tus obras y a través de esta conversación que has tenido con nosotros esta mañana. Y bueno, a mí me queda como esa reflexión de cómo podemos no solo mezclar el arte, la academia, la investigación, los intereses personales, el archivo, la memoria, sino también que queda abierta, ¿no? Esa invitación a poder cruzar fronteras entre cada uno de estas, por llamarlo género o modos. o modos. Y sí, pues, hacer una invitación a que busquemos todos la posibilidad de practicarlo, ¿no? De romper estas fronteras de ahora sí que, y a partir del cine experimental, he encontrado un nuevo sentido a esa palabra que yo escuchaba tanto aquí en Tijuana, que es el transfronterizo, ¿no? que se refiere a esta persona que va y viene y que vive aquí, pero trabaja allá, o vive aquí y estudia allá, pero definitivamente con el cine experimental he encontrado otro sentido a esta palabra del transfronterizo. Y creo que tu modo de trabajar nos deja como muy claro que no hay fronteras y que si hay, pues debemos derrumbarlas por completo, ¿no? Y saltar de un lado a otro. ¿Perdón? Justo, justo. Sí, transitarlas, ¿no? O sea, como transitar las fronteras, sí, sí, sin duda. Totalmente, transitarlas, romperlas, saltarlas, invitarlas, moldearlas, ahora sí que sumergirnos en ellas, ¿no? Y aprovechar lo que puede salir de ahí. Y pues bueno, sí, también este, darnos la posibilidad de romper esos esquemas del Star System y de construir, a partir de la horizontalidad y de la complicidad, ¿no? Es muy interesante y pues nada, te agradecemos mucho que siempre nos ilumines y nos animes a seguir avanzando en este camino como creadores. Muchas gracias y pues nada, nos seguiremos viendo en el reflejo. No, pues aquí me hacen sentir muy bien, me hacen sentir muy bien, pero me llevo más responsabilidades, como carga, carga, no, pero un caso, ¿cómo creen? Hola. Se le enreda el reboso a Pablo de repente ahorita, se le enredó el reboso de la pena. Antonio. Pues bueno, como estoy cobrando por palabra, seré breve. pues gracias Pablo, siempre, siempre es un gusto poder charlar contigo y pues bueno, que hemos compartido cafés y cervezas en algunas ocasiones. Mezcales, mezcales, mezcales. Y mezcales, entonces, pues ha sido un gusto también encontrarnos aquí en las redes y pues siempre, siempre un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias. No, de verdad, gracias a ustedes, este, Bunt, Yadira, Micha, Andina, a todos, este, estuvo muy agradable y pues ojalá que repitamos. Sí, sin duda, sin duda, va a haber una segunda parte. En vivo. La conversación, ajá, estamos planeando que cuando se pueda vamos a pagarle el viaje a Maestro Bunt de la ciudad, de, de la ciudad condesa a Tepos y a Yadira de Tijuana para hacerlo. Cada semana. Órale. Sí, ya vas a ver, vas a ver, pero bueno, pues, un placer. Un placer haber platicado contigo, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, pues síganos, sigan pendientes de las actividades de Ultracinema, la convocatoria, saben, está abierta. Y pues nada, nos vemos en la siguiente emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues nada, ahí nos vemos. Gracias. Cuídense. Y va. Esto fue Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un podcast más pirata de las redes. Un podcast más pirata de las redes. saisina que está prohibida la semana. Un podcast por la ninguna cosa.